La Josefina tiene en su plan estratégico visitar al menos en tres ocasiones Sonora, cubrir el sur del estado, cubrir el centro y cubrir el norte. En esta primera visita que se tenía contemplado para este fin de semana fue propuesta por cuestiones de agenda. Según tengo entendido, la nueva fecha es el 21 y estará visitando el sur del estado, estará visitando Obregón y Nagojoa. Estoy seguro que las próximas dos visitas, bueno, alguna habrá de ser para Hermosillo, que es el centro del estado, y la otra, pues estamos buscando para que al menos toque dos municipios del norte del estado y que uno de ellos sea en Hogares Sonora. Yo creo que estaremos a mediados de la campaña cuando esté tocando el punto en Hogares Sonora. Tiene especial interés en visitar algún municipio del distrito 2, porque sabe que acá los números nos favorecen, saben que traemos una campaña muy importante. Con tiempo se habrá de anunciar la agenda que tenga si va a visitar finalmente un municipio del norte o dos. Se estará presentando las diferentes actividades que por supuesto la mayoría incluyen algún evento masivo.